Hola chicos, bienvenidos al canal. Me disponía a hacer un directo en Twitch ahora mismo y he tenido que pausar el directo para haceros un vídeo de última hora. Ya sabéis que yo no estoy nunca metido en polémicas y esto no es un vídeo polémica, no es un vídeo para ofender a nadie, simplemente es para dar mi opinión y actuar desde la humildad como siempre me han enseñado a hacer, ¿no? No grabo muchos vídeos así porque como ya sabíais me diagnosticaron una enfermedad que todavía de momento no sé exactamente cuál es, tomé antibióticos, se me pasó todo, pero me ha vuelto el brote facial, con lo cual no es muy agradable grabar un vídeo así. Pero ante lo sucedido me veo la obligación de grabar este vídeo para aclarar ciertas cosas y cuanto más se aclaren las cosas y más demos la cara, mejor, ¿no? Iba a hacer un directo con mis 20 espectadores, como ya sabéis desde que no hay contenido de Dragon Ball Xenoverse no es un misterio, mis visitas han bajado, cosa que a mí, por una parte, no me preocupa porque esto para mí nunca ha sido un trabajo ni nunca ha sido una aspiración para ganar más fama, pero sí que es verdad que cuando mi canal hizo un boom no supe controlarlo y debido a ciertos vídeos tal vez, entre comillas, me tenga merecido ese descenso de espectadores y ahora no sé cómo resolver el entuerto, no sé cómo arreglar la situación. Pero en ese camino, uno siempre aprende, en ese camino se te juntan personas, vienen personas a hablarte, ¿no? Siempre habéis escuchado que la gente viene por interés o no viene por interés, ¿no? La gente viene realmente porque quiere ayudarte. Eso se demuestra, eso lo demuestran las personas, el alma de la gente y el interior. Eso al final sale, ¿no? Hoy, curiosamente, en Twitter me ha llegado un tuit de una cuenta que completamente es falsa y voy a dar mi opinión acerca de esto. Esto no es un vídeo para mencionar al famoso Jin, youtuber de Dragon Ball FighterZ, ni para crear polémica ni nada. Simplemente voy a dar mi opinión y voy a dar la cara, como siempre he hecho, como hice con Rafa, y la verdad es que estoy cansado de polémicas y de enfrentamientos, con lo cual soy una persona que nunca se ha enfrentado casi a nadie. Tuve roces con Rafa, pero lo arreglé y para mí es una persona espectacular y creo que las cosas, cuando ya tienes una edad, se solucionan como personas normales y seres racionales, ¿no? Me ha llegado un tuit que es curioso. Os lo voy a poner porque me hace mucha gracia por una parte y luego os voy a dar mi opinión, ¿vale? El tuit tiene que ver con Jin Kisaragi. Creo que se dice así. Ya sabréis que este personaje, digo personaje porque es un personaje dentro de Twitch y de YouTube, no le estoy insultando llamándole personaje, no se me malinterprete. Esta persona, vamos a llamarle a esta persona, se dedica a subir vídeos de Dragon Ball FighterZ. La verdad que el canal le va bien, tiene sus suscriptores y oye, yo que me alegro como jugador de Dragon Ball FighterZ, alguna vez me habéis preguntado en directo, yo sí que lo conozco personalmente y personalmente me refiero a que sé quién es y lo que hace y yo siempre he dicho que esta persona pues es un poco pro en el sentido de Dragon Ball FighterZ. Es una persona que controla el mundo y de Dragon Ball FighterZ, pues bueno, sabe. Oye tú, si una persona sabe pues al César, lo que es el César, ¿no? Yo, sin embargo, al Dragon Ball FighterZ no le he dedicado muchas horas, soy un completo inútil y no sé. A mí me gusta más el Dragon Ball Xenoverse 2, el FighterZ no caso conmigo. Pero es curioso porque me ha enviado una cuenta falsa de Jin que supuestamente a lo mejor quiere ofenderme o quiere provocar, no sé, su propósito a lo mejor es hundirme o no he entendido muy bien la finalidad del tuit y estoy aquí para aclarar ciertas cosas, ¿no? Para empezar vamos a poner el tuit en pantalla, ¿vale? No voy a hacer cortes en este vídeo ni voy a hacer nada porque creo que no lo merece y no lo requiere, ¿vale? Este vídeo os lo voy a poner ahora, ¿vale? Espero que se oiga todo bien, el audio y todo. Una cuenta de un tal Jin Kisaragi, cuenta falsa del personaje de YouTube oficial, me cita y me pone un día estás arriba y otro día estás abajo. Cuando un contenido deja de interesar, pasa esto, ¿vale? Vamos a poner el vídeo, ¿vale? Es un directo de Jin, claramente se ve y lo vamos a analizar y lo vamos a ver y luego voy a dar mi respuesta, voy a dar mi opinión, ¿vale? Pasé en tres días, ¿vale? Dura dos minutos aproximadamente, ¿eh? ¿El Mark? ¿Quién es el Mark? No sé quién es el Mark. El Mark tiene 250.000 suscriptores y no tiene visitas, no sé quién es el Mark. Quiero puto jugármelo, tío, me lo pasé en nada, me lo pasé en nada. Vale, vamos a por el boss. Espero no liarla, que este era boss doble. El del Xenoverse, no me gusta en nada. No sé quién es, no sé quién es, no sé quién es. Está transmitiendo y no tiene más de 25 personas. Es que no sé quién es ese chaval, la verdad. Lo voy a ver, lo voy a ver por puta curiosidad, a ver quién carajos es el Mark. ¿Pongo qué pongo? ¿Mark qué? ¿Xenoverse? Mark Xenoverse, ¿no? A ver. Más drama, a ver. Hostia, la verdad es que es doloroso, ¿eh? Es doloroso tener un canal con 250.000 seguidores y tener una media de 4.000 visitas, ¿eh? 4.000 visitas, 250.000 subs, ya. Pero bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es doloroso, la verdad. No sé quién es el chaval ese, la verdad. Vale, esto es el vídeo, ¿vale? Que habéis visto ahora. Lo voy a quitar. Aquí tenéis el tuit que me han citado. Oye, el chaval no tiene culpa de que me hayan citado. Y no tiene culpa de que le hayan preguntado. Pero hay una cosa que me molesta mucho, que me molesta mucho. Y es que la gente, ahí es donde realmente se conoce a la gente, se conocen a las personas. Ojo, no estoy diciendo nada malo de él, ni de nadie, pero a mí, personalmente, me gusta ser una persona un poco más... ¿Cómo decirlo? Oye, tío, si hay un canal que ha despegado, como fue el caso del mío, y ahora estoy en la mierda, el primero que lo acepta soy yo, ¿vale? Algo habré hecho para que eso pase. Hay una parte de culpabilidad y otra parte que no es culpa mía. Las generaciones cambian, pasan con muchos youtubers, y la gente se dedica a ver a otras personas. Yo eso lo acepto y es normal. Pero es curioso, porque en el vídeo me dice que no me conoce. Que no me conoce. Y es curioso, porque yo a él sí, y os voy a explicar la historia, para dejarlo zanjado, y que, por favor, yo entiendo que haya gente en Internet aburrida, que no sea Jin, por ejemplo, o sea algún suscriptor de él, algún fanático, y quiera provocar dolor. No lo va a provocar. Lo único que hago con este vídeo es dejar las cosas claras y no quedar yo como un mentiroso. Ya está. Yo no me voy a poner a insultar al tío, ni a criticarlo, ni nada de eso. Simplemente voy a dar mi opinión y a enseñar y a mostrar la verdad, lógicamente, a dar mi opinión y, lógicamente, voy a seguir diciendo que este tío, a mí, es lo que me parece, tío. En el Dragon Ball FighterZ es un portento. Es un... se sabe muchas cosas, streamea muchos torneos, le va muy bien en Twitch. Oye, tú, me alegro por ti, Jin. De verdad te lo digo, me alegro por ti. Me alegro muchísimo por ti. Nunca te he deseado ningún mal. Y la verdad que si he hecho algo que te haya hecho sentir así, pues, perdón. Pero bueno, vamos a lo que quiero enseñaros, ¿vale? Como ya sabéis, Jin tiene una cuenta, lógicamente, de Twitter, ¿vale? Una cuenta que, si no me equivoco, es esta, la oficial, ¿vale? Para que veáis que no estoy engañando, ni estoy diciendo nada. Ahora mismo no me sigue. Yo a él tampoco. Os voy a explicar por qué. Porque su cuenta es SepiTetsu. La verdad es que de anime solo veo Dragon Ball y no estoy muy metido en este tema, ¿vale? Me gusta contar cosas en YouTube y en Twitch. Un buen juego de lucha. Te hará feliz. Creador de contenido. De Adrabis. Blablabla. Javier Martín. Alicante España. ¿Vale? Es curioso que diga que no me conoce. Este es su Twitter, con sus directos de Twitch y todo perfecto. Es curioso que me diga que no me conoce, porque si cambiamos de pestaña a la pestaña número 2, aquí tengo una citación de Jim SepiTetsu en el 21 de mayo de 2018, ¿vale? Cuando mi canal realmente estaba, pues bueno, con unas visitas más notables. Y me dice, Buenas, Marc. Soy Jim. No tengo ni idea de si te sueno, pero subo bastante FighterZ al canal. Y me habían hablado de ti. ¿Te gustaría grabar algunos combates conmigo cuando te venga bien? Sería un placer. Yo le contesto, porque siempre, a mí siempre me ha gustado contestar a mis subs, a mis fans. A ver, últimamente, como estoy bajo de ánimos, pues no suelo contestar tanto, pero sí que es verdad que a mí me ha gustado muchísimo contestar a mis subs y tener un feedback con ellos, que eso es lo único que no me arrepiento en YouTube, tener ese feedback tan bueno. Os lo voy a hacer tan grande como pueda, ¿vale? Para que lo veáis y veáis que realmente a mí no me gusta mentir. Entonces yo no tengo por qué mentir. No hay más comentarios aquí. Vale, pues lo voy a poner aquí. ¿Vale? Veis que es su cuenta, SepiTetsu. Vale. Le digo, hola, buenas. Pues la verdad es que me vas a fundir, puesto que soy malísimo. Se lo dije así, que yo soy muy malo y que vi algunos vídeos de él y realmente es bueno. Bueno, ahora miro tu canal, lo miré y dije, hostia, es un canal que está subiendo, está aprendiendo y la verdad es que está bastante bien. Todos, todos hemos hecho eso cuando éramos jóvenes y cuando no teníamos muchos suscriptores para intentar crecer, hacer colaboraciones. Eso no es nada malo, es completamente ilícito, ¿no? Me pone, jaja, na, si es por las risas. Y por supuesto te puedo dar algún consejo. Y le digo, podría estar bien hacer algunos combates. Por mí perfecto, pone. Has de enseñarme a jugar, que ahora me gana hasta mi perro. ¿Vale? Esa es la conversación que tuvimos. Por tanto, sí que me conoce y realmente yo creo que este tuit fue pues para hacer alguna especie de colaboración y así pues poder ganar algunas visitas o algo, ¿no? Que es completamente ilícito y completamente normal. Lo que me extraña es que diga que no me conoce. A lo mejor se avergüenza de decir que me conoce porque ahora no tengo muchas visitas. No lo sé. Yo nunca me he avergonzado de hablar de nadie. Nunca me he avergonzado de porque estés arriba, porque estás abajo, porque le ha pasado a compañeros míos, estoy atravesando yo ese momento, tal vez de aquí unos años vuelva a estar arriba, tal vez de aquí unos años tenga 3 millones de subs y 500.000 visitas en los vídeos, o tal vez mi canal esté abocado al fracaso. Lo que sí que tengo claro es que voy a seguir siendo yo y que los errores que he cometido en el pasado los voy a enmendar, ¿no? Esta es la conversación que tengo con Jin, que es lo que os he enseñado. Por tanto, yo creo que hay un fallo en ese vídeo y es que sí que me conoce realmente. Lo que no quiere es admitirlo. No pasa nada. Yo no quiero quedar como un mentiroso ni que esto empiece a ser una batalla campal. Simplemente quería dejar claro que realmente sí que hemos hablado y sí que nos conocemos. Cuando me envió estos tuits, me seguía, ¿vale? Luego, al cabo del tiempo, él creció, hubo un feed en YouTube, me salieron sus vídeos otra vez, entré en su canal, fui a su Twitter, normalmente me suelo llevar bien con la gente que me sigue y descubrí que no me seguía. Entonces, pues, lógicamente, dejé de seguirle. No estoy a favor de meterse con la gente, por los espectadores. Ahora mismo, como ya os he dicho, no estoy atravesando un buen momento. Es un momento bastante crítico en mi vida porque tengo otras prioridades y otras cosas que solucionar, como enfermedades que pueden llegar incluso a situaciones graves y ahora estoy en otra fase de mi vida. Como ya sabéis, este canal no ha sido nunca dedicado a sacar dinero ni a nada de eso porque siempre he tenido mis ingresos principales, que es mi trabajo. Vivo de mi nómina y vivo de mi trabajo. Y vivir de YouTube sería tener 5 millones de subs y un millón de visitas en los vídeos. Vivir tipo rollo Grefg o rollo Ibai y eso sé que en mi canal no va a pasar. Tengo otras prioridades. Pero sí que agradecería a la gente que se pone a enviar tweets y que se pone a enviar mierda. Que, por favor, si no tienen otra cosa mejor que hacer, que se distraigan con cualquier cosa. Pero que no hagan esto porque es patético y puede crear una confrontación. Yo, por mi parte, dos personas no se pelean si una no quiere. No tengo nada en contra de ese chaval. Voy a seguir diciendo que es bueno en Dragon Ball FighterZ porque una cosa no quita a la otra. Y ya hay bastante ira y bastante rabia en el mundo como para ahora ponerme a pelearme con él. Ah, tú sí que me conoces, no sé qué. Simplemente quería dejar claro que conocernos sí que nos conocemos, pero a lo mejor se habrá olvidado de mí debido a que, pues bueno, no tengo tantos espectadores en YouTube. Os he visto al principio que doloroso, hay una parte de dolor que no tengo, que es la de que la gente no me vea, me da igual. Pero hay otra parte de dolor que sí que tengo y es que parece que he decepcionado a la gente que antes me veía o les he aburrido. Entonces, algo tengo que hacer para mejorar y cuando solucione mi situación personal, podré... uno tiene que estar bien para dar un buen contenido. Mientras tanto, estar en mi canal de Twitch haciendo directos con 20 personas, con 10. 10 personas para mí son valiosas, incluso una, ¿vale? No tienen por qué ser 5.000. Y aprender de mis errores y a seguir para adelante. Y... sigo diciéndolo. Jin, pues un excelente canal de Dragon Ball FighterZ, todo un profesional en la materia, y espero que no le pase lo que le pasó a mí. Creo que no, porque hace contenido diferente a mí y un contenido que realmente, pues bueno, ha sabido aprovechar ese crecimiento de la fama y ha tenido a lo mejor quien le asesore o ha sabido ver los errores en otras personas y poder arreglarlos. Pero tío, conocerme conoces. Te puedes hacer en un directo interesante y decir que no me conoces, pero conocerme conoces. No voy a confrontarme contigo, ni nada de eso. Y la gente que intente provocar cosas así, es el último... es el primero y el último tuit que leo. Normalmente no suelo pelearme con la gente, ni suelo hacer cosas de estas. Así que es el primero y el último tuit que leo, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Solo quería pasar por aquí. Dejar la marca. Este vídeo no está hecho para que... para que él ni se va a editar, ni nada, ni está hecho para que él salte, me haga un vídeo, me dé visitas, absolutamente para nada. Si algún día quiere decirme algo o nos encontramos, ya nos encontraremos. Y si hablamos, hablamos. Y si no, pues cruzaremos y no diremos nada. Y nada, simplemente eso. Todos felices. Volveré a subir vídeos de Dragon Ball en cuanto pueda. Y muchos ánimos y besos a todos. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!